La progresiva implantación del proyecto de videovigilancia en todo el municipio con 150 cámaras repartidas por San Pedro, el centro de Marbella, Puerto Banús o Las Chapas le ha valido a Marbella no sólo para situarse a la cabeza de los destinos turísticos con mayores índices de seguridad. Ahora el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones ha reconocido a Marbella con el premio al proyecto de Ciudad Inteligente, un galardón que el decano entregaba a la regidora. Marbella tiene que estar como ciudad referente, ser una smart city, una ciudad que apuesta desde hace muchos años, llevamos trabajando en esto y él fue una de las personas que más empujó para que se hicieran las inversiones necesarias porque todo esto supone una inversión muy importante. Hemos hecho la primera parte del trabajo, es trabajo a cinco años vista mínimo, entiendo que dotaremos a Marbella de una smart city, estamos hartos de escuchar la palabra smart city, pero son películas de ciencia ficción, nosotros no tenemos ciencia ficción, nosotros tenemos la realidad de que debajo de las tuberías del alumbrado van fibras, de que las cámaras están puestas y funcionan, de que es efectivo y de que es una herramienta fundamental para la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, no solamente policía local, sino también policía nacional. Es el primer año que el colegio instaura este galardón al que han concurrido otras ciudades españolas. Sin embargo, el premio reconoce el compromiso y sobre todo las inversiones realizadas desde hace años, también con la complejidad de avanzar en la conectividad de una ciudad con una gran dispersión de sedes y de núcleos urbanos, una apuesta en la que el ayuntamiento continúa avanzando. Para poder hacer una conectividad completa de todo el término municipal, el despliegue de fibra óptica que ahora mismo se está licitando en San Pedro, va a hacer que San Pedro de Norte a Sur, igual que los 19,5 kilómetros que tenemos de fibra óptica en Marbella, igual que la conexión que queremos hacer hacia las chapas, en este caso a través de la propia carretera, de ahí nuestra reunión con Fomento, o la que queremos unir entre Marbella y San Pedro. En el momento que empecemos a intercomunicar sedes municipales con las cámaras, la misma red, el mismo soporte, con redes redundantes, la fibra realmente no tiene mucho coste, pero lo complicado y lo costoso son las infraestructuras. Si conseguimos circular la fibra por los lugares donde menos coste encontremos, podemos tener una ciudad a nivel europeo. Un premio con el que se impulsa la continuidad de esta apuesta por la construcción de una ciudad inteligente, conectada y sostenible y que también reconoce el estricto y riguroso cumplimiento de la normativa con el blindaje de las imágenes que se recogen para el control y la prevención de los delitos.